No alcanzó a estar definido el servido, porque parecía como hola o el servido así de... quedó medio así, chato, ¿no? Bueno. Ahora sí. La vida me salió. Y quiero agradecerle a vivir aquí del hoy. Creo que es lo mejor que podemos hacer. Te da un color que yo te doy un sol. Quiero permanecer pudiendo cantar junto mi canción. Quiero que hay un Dios y los santos nos protegen de más de una maldición. Quiero que el amor es la duda que mejor suena hoy. Quiero seguir. Quiero compartir conmigo. Quiero compartir conmigo. Quiero compartir conmigo. ¡Gracias! ¡Gracias! Te quiero agradecer por vivir aquí hoy Creo que es lo mejor que podemos hacer Creo que es lo mejor que podemos hacer ¡Gracias!